Con un desfile que partió desde la calle Bolívar junto a la Casa de los Tratados, la colectividad de la Unidad Educativa Municipal Especial Girón, junto a invitados y autoridades, celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tras el recorrido, se concentraron en la calle Eugenio Espejo, donde además se cumplió la Feria Inclusiva, con la participación de los anfitriones y entidades invitadas locales y desde la ciudad de Cuenca. No somos personas con discapacidad, ni especiales, ni nada. Ni siquiera tenemos un logo que nos dice, somos doctores, somos ingenieros, antes de eso somos personas, seres humanos. El alcalde encargado mencionó estadísticas. Las estadísticas de abril del 2015 muestran que en el Ecuador tenemos 416.000 personas con discapacidad. Y hablemos de Girón, aquí se registran 457 personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, como ustedes ven estos datos estadísticos, nos falta mucho por hacer, mucho por incluir a todas esas personas que están todavía en el campo, que están en nuestras comunidades y no han sido incluidas para los programas que brinda el Gobierno Nacional. Además señaló la planificación que debe existir en cuanto a proyectos de obras. En la planificación deben estar presentes ellos para romper esas barreras arquitectónicas, para que los espacios públicos sean utilizados por todas las personas. También vamos a través del Ministerio de Educación, nuestra escuelita especial a Potenciales, se ha pedido ya la intervención para que nos den un diagnóstico, para que el UDAI incluya a nuestra escuelita dentro del currículum, de la malla curricular. También se le ha pedido al Ministerio de Educación que nos haga una valoración de la casita que está en construcción, porque necesitamos saber y tener presente de las necesidades efectivas para la escuelita, que funcione la escuela. El Mineduc tiene al frente a la UDAI que está trabajando por las discapacidades, por los niños de inclusión, niños, niñas y adolescentes que están por contactar, y estamos buscando en beneficio de ellos. Y se recordó las obligaciones de las personas con discapacidad, pero sobre todo sus derechos. Vemos las falencias y vemos cuán difícil es sobrevivir en una sociedad en donde todo está hecho para los que nos decimos normales. Cuando vamos a eventos, tenemos gradas, tenemos espacios que dificulten el acceso a esas personas. Entonces, vivimos aún en una sociedad en donde solo se piensa en los que somos normales, los que nos creemos normales. La vida de una persona con limitaciones de orden físico o mental es verdaderamente difícil. Somos objeto de burlas y epítetos por nuestra condición especial. En efecto, los niños normales no siempre tienen formación indispensable para entender el mundo de aquellos que tenemos capacidades diferentes. Claro que sí, en la Constitución, y no solamente enmarcado en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, las personas con discapacidad tienen también ciertos beneficios, ciertas exoneraciones. En el caso, inclusive, del pago de impuestos, por ejemplo, pero en muchos de los casos no son respetados, y de esa manera se van vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Y nosotros como CONADIS estamos para generar conciencia en la gente y buscar las formas y maneras de que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo debe centrarse hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Existen cuatro tipos de discapacidad. La física, la auditiva, la visual y la intelectual. Tenemos que trabajar a la par por todas. Ahí nosotros llegamos a cumplir y llegar a lo que es la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad. Y bien es cierto, pues, como decía Jesús en su Biblia mismo, de que nos sirve ser luz si no vamos a alumbrar el camino de los demás. Y creo que todos los que estamos al servicio y al frente de una institución es para eso. Para trabajo, para servir, no para ser servidos de nadie. Entonces, pues, yo creo que todos los que estamos al frente de alguna institución estamos haciendo eso. Sirviendo y brindando nuestros servicios para que las personas que más lo necesiten puedan beneficiarse de aquello. Estamos para apoyarles. La señora directora mencionaba que espera el apoyo de nosotros como CONADIS. Entonces, estamos para meter el hombro. Yo creo que cada una de las instituciones que estamos aquí, celebrando este día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos trabajando por aquello. Pero fue un día también para demostrar habilidades artísticas y festejar con alegría espontánea. La parte artística la pusieron el grupo de la Escuela Especial Girón. El grupo folclórico local Leoquina, que puso a bailar a todos. Y cerró la programación a Orquesta Mundos Sin Barreras de la fundación del mismo nombre. ¡Gracias!